Amigo, tuve una novia A la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Desde las piernas Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acurrúcate a dormir Desde las piernas Desde las piernas Su piquito de oro Su piquito de oro Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Vente Para el rango Fui Es que Te loco